Me pego al dedo, me pego a bonitar, me pego a mirar, me pego a cargar, me pego a gritar, me pego a vestir a gloria Que levanta mi nubes, una madre perda, me guarda que no se diga y pita con el luchara Que levanta mi nubes, una madre perda, me guarda que no se diga y pita con el luchara Que levanta mi nubes, una madre perda, me respeta a mi nubes, una madre perda, me respeta a mi nubes, una madre perda Que levanta mi nubes, una madre perda, me respeta a mi nubes, una madre perda, me voy a chicar, me manda mi nubes Me pego a cargar, me pego a cargar, me pego a�ir a gloria ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Y el grito de la sentida! ¡Y el grito de la sentencia! 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 Maridosa, eres tú la más bonita Y por eso te quiero Y por eso te adoro Porque eres maridosa Y tú me pones tu cinturita Como me gusta Tienes esa cama bonita Que se te curran todo mal Porque te pintas tus niños Tus labios, también tu pelo Siempre te miras en él Y tú por eso eres maridosa Maridosa, maridosa Maridosa, maridosa Maridosa, maridosa Me gustas como estás Maridosa, maridosa Maridosa, maridosa Maridosa, maridosa Te quiero enamorar Maridosa, maridosa Maridosa, maridosa Maridosa, maridosa Y por eso te adoro Y por eso te adoro Porque eres maridosa Porque tú me pones tu cinturita Como me gusta Tienes esa cama bonita Que se te curran todo mal Porque te pido Que se me pones tu maíz La figura Siempre te miras en él Pero por eso eres maridosa Me gustas como estás Maridosa, maridosa Maridosa, maridosa Maridosa, maridosa Me gustas como estás Maridosa, maridosa Maridosa, maridosa Maridosa, maridosa Me quiero enamorar Suelta, suelta Suelta, suelta Suelta, suelta Suelta, suelta Suelta, suelta Suelta, suelta Suelta, suelta